¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, tema serio, tema serio que, bueno, aunque nos tomemos muchas veces a Maite Galdeano a cachondeo, pero la verdad que a mí me parece un tema serio que tenemos que denunciar desde aquí, públicamente, el hecho de que Maite Galdeano esté cobrando una pensión por 1.100 euros y personas que estén operadas varias veces tengan una pensión de 600, 300, 400 euros que no pueden moverse y están en la cama, postradas en una cama, ¿no? Me parece esto bastante serio como para que ella cobre 1.100 euros y aparte esté ganando dinero en la televisión y encima yo no dudo que tenga algo, pero de ahí a 1.100 euros me parece que está, o según comentan, están como estafando al seguro, bueno, en este caso al tribunal médico, ¿no? Bueno, primero antes de leeros una noticia, bueno, fijaros la cantidad de vídeos que tiene Maite Galdeano, esto no es de hace 20 años, esto es de supervivientes, aquí bailando, es decir, o sea, no tiene ningún tipo de problema, hace pesa, está todo el día, bueno, haciendo de todo, no tiene ninguna especie de problema que nosotros veamos a simple vista, yo puedo entender que alguien esté mal y haga un esfuerzo un día, pero es que este es su día a día, o sea, este es su día a día, está todo el día haciendo ejercicio, que me parece estupendo, que es lo que hay que hacer, mira cómo la coge aquí Torre, una persona con fibromialgia, tú la coges como Torre cogió a Maite Galdeano, ¿vale? Un segundo, no sé si lo estáis viendo bien. Ahí, perdón. Y vosotros, ¿qué hay que a una persona con fibromialgia la cogen así y de repente no os dolería? Yo qué queréis que os diga, ¿no? Bueno, no sé si se estaba viendo las imágenes anteriores, pero bueno, cualquiera de estas, ¿no? Aquí en supervivientes, aquí bailando, bueno, nos vamos a sus redes sociales y esto es lo que tienen en el día a día, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, esto es de hace 19 horas, entrenando con Kiko Jiménez, esto es su día a día, esto es lo que hay. Bueno, aquí hay muchísimas informaciones al respecto, el bombazo de Maite Galdeano que Jorge Javier no podrá ocultar y es que es 1.100 euros que tiene de pensión y bueno, no tiene ningún problema, ¿no? De hecho, me he ido a otro medio digital más fiable, en este caso La Vanguardia, acusan a Maite Galdeano de estafadora por cobrar la pensión de invalidez y bailar flamenco. A ver, no es por bailar flamenco, es por bailar flamenco, por bailar reggaetón, por tirarse al suelo, por hacer la croqueta, por saltar, porque la cojan en brazo y no le duela. Evidentemente que haya personas que yo no sé cómo se las ha apañado Maite para que le den 1.100 euros y haya personas que están postradas en un sofá, que le duele todo, incluso estando en el sofá, y tenga media pensión de lo que tiene Maite, hombre, a mí eso me parece lamentable. Cuando Maite la estamos viendo, no le falta el trabajo, está ganando mucho dinero en televisión y siempre tiran de ella para los reality. No sé cómo se las apañe que es que están todos los reality. De hecho, hay un reality de esto de MiTeleplus que ella entró también, se le puso encima uno en el jacuzzi y empezó a ir a... De verdad, yo es que no lo entiendo, en fin. Bueno, Maite Galdeano, madre de Sofía Suez Kun y es concursante de Gran Hermano 16, confesó que padecía fibromialgia en abril de 2018, o sea, ya lleva tiempo quejándose de esto, una dura enfermedad que la consumía día a día y que le provocaba un intenso dolor que la consumió en una profunda depresión. Según ella, ¿no? Estamos hablando del año 2018, hace 6 años ya de esto, ¿eh? Y en 6 años yo la veo mejor que nunca, pero bueno. Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajo y cebolla es una dificultad, no puedo cocinar, me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima, confesó Maite a lectura el año pasado. Yo creo que lo único que tiene es que está cumpliendo edad, que evidentemente el hacer pesa, el hacer gimnasia, el estar activa todo el día, porque es una mujer muy inquieta, pues evidentemente te cansa más que cualquier otro año. Pero realmente yo no creo que esté para tener una pensión de 1.100 euros, sinceramente. Al final, yo no sé, el tribunal médico es el que decide esto. Yo no sé que cualquiera que vea los vídeos y no pone un poco de, al menos, ponerlo en investigación, ¿no? Bueno, la semana pasada la enfermedad de Maite Galdeano se puso en tela de juicio tras su sendos baile flamenco con unos tacones altos en el programa en directo de la casa de GH Duo. Por fin hay jueces en los que confiar que me han dado la razón, dijo la pamplonica lectura tras conseguir una pensión de 1.100 euros por sus fuertes dolores. Algunos internautas han señalado a Maite como una estafadora por cobrar dicha pensión y estar visiblemente mejorada para poder trabajar. Me gustaría saber quién ha sido el responsable de darle a Maite Galdeano, la verdad, la invalidez absoluta por fibromialgia y una pensión de 1.100 euros mensuales que pagamos los españoles. Basta de chafar. Ha valorado una usuaria de Twitter y la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay más comentarios, no solamente es ese, hay muchos más comentarios al respecto. Bueno, el bombazo de Maite Galdeano que Jorge Javier Vázquez no podrá ocultar 1.100 euros. Esto es de Inoticies. Ha salido a la luz la cantidad de dinero que Maite Galdeano cobra por parte del Estado por su enfermedad. Una enfermedad que, como os digo, de verdad, es que cualquiera de los vídeos que os pongan, si es que aquí hay, imaginaros, un montón, ¿no? De ellos dos bailando, ellos dos tal cual. Es que os puedo poner un montón. No sé, y esto es un diario. Esto lo está haciendo todo el día ella. No sé, una persona con fibromialgia, primero, es que no puede hacer pesa. O sea, yo solamente me atengo a los familiares que he tenido así, a conocidos que he tenido así. Es que sería imposible estar todo el día como está ella. Es imposible. Si es una mujer que está todo el día, pues fijaros, arriba, abajo, haciendo esos abdominales que son casi casi imposibles para una persona que sufre esos dolores, ¿no? Pero bueno, continuamos con la noticia. La visita de Maite Galdeano a Honduras está dando mucho de qué hablar. Tanto es así que ha vuelto a salir a la luz una antigua y reveladora información que no va a beneficiar en absoluto a estas concursantes de reality. Evidentemente, mientras que ella siga saliendo en televisión, corre el riesgo de que el tribunal médico se dé cuenta y diga, oye, vamos a revisarle que parece que la señora no está tan mal como decía, ¿no? Bueno, en más de una ocasión que hemos podido ver a la madre de Sofía, su escumbre activa en los platos de televisión y las redes sociales. Sin embargo, tal y como trascendió hace un tiempo, está recibiendo una pensión de 1.100 euros por sus problemas de fibromialgia. Una pensión de 1.100 euros por fibromialgia, pero baila, gatea y hace surf. La indignación con Maite Galdeano fue uno de los titulares que se publicaron ya en el año 2020 que lo lleva sufriendo en teoría desde el año 2018. Bueno, ahora y tras el último viaje que ha hecho a Honduras, una usuaria de las redes sociales ha querido rescatar esta noticia. Una situación que va a tener que afrontar ella sola y sin ayuda de Jorge Javier Vázquez y es que no lo va a poder ayudar Jorge Javier. Sale a la luz la pensión que cobra por su fibromialgia. Durante todas las intervenciones de Maite Galdeano en televisión hemos sido testigos de la complicidad que tiene con Jorge Javier Vázquez. De hecho, en más de una ocasión hemos podido ver a la presentadora actuando a favor de su amiga. Pero ahora el de Badalona no va a poder ayudar a la nuera de Kiko Jiménez, a frenar la oleada de crítica que está recibiendo a través de redes sociales y todo después de que una usuaria de X ha vuelto a compartir el dinero que se embolsa todos los meses a raíz de su fibromialgia. Y es que esto hay que recordarlo de vez en cuando para que, oye, si algún inspector que nos esté viendo vea esto, yo no estoy diciendo que se la quiten, estoy diciendo que la revisen y le den lo lógico. Yo no me creo que tenga la mayor, digamos, pensión, 1.100 euros, que es lo que a ella le correspondería, la absoluta, cuando realmente yo veo que hace más cosas que cualquier persona, ya no solo con su edad, incluso que cualquier persona joven, en su sano juicio. Es que no lo entiendo. Bueno, un abrazo a todos los que padecen dolencias invalidantes y les deniegan una pensión, mientras Maite Galdeano pasea por Honduras su incapacidad por presunta fibromialgia. Bueno, dice otra usuaria de Twitter, pero ahí no acaba la cosa. Fijaros, por ejemplo, creo que había otro más. Es que había una chica contando su testimonio. Bueno, tanto es así que otra internauta que padece esta dolorosa enfermedad aquí ha querido mantener su caso, ha querido compartir su caso para cargar duramente contra Maite Galdeano. Fijaros lo que os señalo. En cuatro años llevo tres operaciones de espalda, esto es una usuaria de Twitter que sufre fibromialgia, con una pensión de 640 euros y tengo que ver a esta tía haciendo el mono por los platos con tacones bailando en reality. Es vergonzoso. Hay días que apenas me puedo levantar de la cama por los dolores y me tengo que creer a esta estafadora. Es que la que realmente ha pasado por esto le duele todo, 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 todo. Entonces, como he tenido un familiar así, yo tampoco entiendo. Yo tampoco entiendo porque es que incluso estando en la cama te duele todo. O sea, fijaros lo que es que bueno, cuando uno está mal, está malito, bueno, se tumba en el sofá o en la cama y es como que, ay, te relajas un poco. Es que a las personas de fibromialgia, porque insisto, tengo un familiar así, le duele todo, incluso estando tumbado, tumbada de todos los lados, te duele todo. Porque es así, es la enfermedad muy jodida. Bueno, otros en cambio han intentado defender a Maite asegurando que la fibromialgia no te impide viajar, no te impide hacer 11 horas de avión, 5 horas diarias de gimnasio y bailar de noche. Venga, por favor, le ha respondido otro. Hombre, una cosa es viajar y otra cosa es lo que ha dicho este usuario que le ha respondido muy bien, ¿no? 11 horas de avión, 5 horas diarias de gimnasio y bailar de noche. Vale, que no son 5 horas de gimnasio, es una. Da igual. Una persona que está mal no puede hacer ejercicio. A lo mejor un día que tengas medio bueno, pues bueno, puedes andar, caminar un poquito, pero eso de pesas dominales, que no, de verdad, es que es imposible. Bueno, no hay ninguna duda de que Maite Caldeano ha sido una de las grandes protagonistas de la última gala de Superviviente 2024 en la que estuvo con Rubén Torres y bueno, es lo que os digo, la coge Rubén Torres en el vídeo que hemos visto anteriormente y bueno, como si no pasara nada, ¿no? Lo podemos volver a poner. Como si no pasara nada, no pasara nada, o sea, totalmente, cuando te cogen en brazos, bueno, esto fue en de viernes, en de viernes. Cuando te cogen en brazos alguien que sufre de fibromialgia con esa fuerza, con tu propio peso, ya te digo yo que lo primero que hace es gritar, chillar, dolerte y estar ahí flipando y gozándolo. A mí que me dejen de historias, ¿no? Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que debe de ser no retirada, pero sí al menos revisada, ¿no? Yo jamás fastidiaría a alguien porque tengo una pensión, pero al menos una revisión porque creo que no está bien que cobre la absoluta cuando parece que está haciendo una vida totalmente normal, ¿no? Mejor que cualquiera de su edad, ¿no? Digo yo. En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. un saludo. Un saludo.